Música Abre y dice a mi que eres mi fanática Y haría lo que sea porque es tan romántica So demuéstrame y muévete y enséñame Tú sabes que la noche es tuya conmigo te aseguras So que ya va a mi cariño y te gusta Yo sé que ahora es mía, esto es en día Bordé los natos a vosotros tengamos el día Y pide lo que sea y como tú lo quieres Sabes que tú sabes, te mantienes Ven a regar, ven como pase Por el tuveo, tú sabes, mamá Música